Bueno, sí, nosotros con nuestro intendente nos pusimos todos a disposición. Obviamente comandó, digamos, el día sábado y el día domingo y parte de esta madrugada las tareas que fuimos realizando. Se hicieron, digamos, controles y seguimiento de la situación, no solo de los desagües, sino también de la caída de árboles, de algunos problemas que tuvimos con la iluminación, o sea, con los tendidos de electricidad. Y bueno, puedo decir que más allá de la cantidad de agua caída, nos encontramos que los desagües funcionaron lo mejor que pudieron. Y podemos decir que, bueno, se trató de estar en todos lados, como en este momento estamos con tareas, tanto la secretaría completa como otras secretarías también, tanto la de ambiente y la de convivencia ciudadana, que estamos trabajando en conjunto para hacer la limpieza de todos los desagües que quedaron pendientes, más las ramas caídas y todo lo que quedó de la lluvia acontecida, ¿no? ¿Sigue siendo una necesidad imperiosa que el vecino colabore y que no deje restos de basura, botellas, en los lugares de desagües? Bueno, yo es lo que quiero pedirle a toda la población. La verdad que nos hemos encontrado, nos encontramos hoy, nos hemos encontrado otros días, cuando hemos estado haciendo la limpieza de los desagües, y sinceramente lo que más encontramos son botellas. O sea, las botellas plásticas es un problema muy grande porque, digamos, obstruyen casi en la totalidad el paso de agua. Eso hace que sea muy lenta la salida y cuando cae lluvia tan rápido, en poco tiempo, nos encontramos con los problemas que nos encontramos. Más allá de que la ciudad, repito, no está preparada como para tanta cantidad de agua junta. Pero bueno, la idea sería de que, por favor, todos los vecinos tengan y tomen conciencia de, digamos, de la tirada de las botellas, no solo de la plástica, sino de la basura. Controlemos que si va a haber lluvias, que no saquemos la basura, los residuos. Por lo menos hasta el otro día, de esa manera vamos a ayudar y colaborar con un proyecto que estamos empezando a trabajar ya, que es el proyecto de los puntos limpios y todos estos espacios o basureles que se generan en la vía pública. Vamos a tratar de ir solucionándolo en lo que respecta a la primera parte del año como para dar una solución a este tema. Pero repito, la verdad que le pido a toda la población que colabore con no tirar las botellas plásticas de vidrio a la vía pública porque eso va a los desagües y por ende tapa y obstruye todas las salidas posibles del agua.